A las diez con Silvia, un nuevo día, una nueva oportunidad para conversar y compartir temas apasionantes. Bienvenidos, con ustedes, Silvia Blanco. Feliz y nuevo día, ¿cómo están todos? Qué hermoso estar de nuevo ingresando a sus hogares o donde usted se encuentre y que nos acompañen en estos 60 minutos que todos los días traemos hasta, con el cariño del mundo, hasta todos ustedes con los temas que ustedes nos están pidiendo y que quieren escuchar. A las diez con Silvia, empieza ya en punto. Réquete contra en punto, a las diez. Bueno, hoy tenemos un tema maravilloso, un tema que en realidad nos debería preocupar a todos en cualquier edad, nos debería tener siempre como en esa responsabilidad de saber que hoy tenemos diez, tenemos quince, veinte, veinticinco, treinta, pero que vamos a llegar a una edad adulta y necesitamos tener cierto respaldo, necesitamos haber ahorrado. El tema es, tengo cuarenta y nunca he ahorrado, ¿cómo comienzo? Pero, como estaba hablando con mi invitada, Mónica Quiroz, quien es periodista con una maestría en administración de empresas, con énfasis en banca, finanzas y economía, y que además ahorita pues ya le vamos a preguntar más adelante porque está trabajando en una organización que se llama Cultura Financiera y que va a ser de gran ayuda para pues muchísimas personas, pues no es solamente a los cuarenta años, sino que en cualquier edad de la vida tenemos que tener cierto tipo de responsabilidad para poder pensar en nuestro futuro cuando lleguemos a una edad adulta. Así que bueno, ese es el temazo que tenemos hoy. Quiero saludar a Mónica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes. Qué gusto tenerte por acá y tocar un tema que, no voy a decir que pocas veces se habla, pero que es un tema que nos tiene a todos en algún momento como en el hilo de decir tengo que hablarlo, tengo que buscar quién me ayude, tengo que buscar una asesoría, pero como que a veces hasta pena nos da decir que no tenemos una estabilidad financiera. El problema es que las primeras décadas o las primeras años en los que uno comienza a trabajar de los veinte, treinta, a esa edad uno cree que el mundo es de uno. Así es. Entonces uno nunca piensa que se va a ser viejito, nunca piensa que se va a enfermar, nunca piensa que va a tener hijos tan siquiera y jamás imaginarse que los hijos van a entrar a la universidad. Claro. Ni mucho menos que se pueden ir a estudiar afuera. Entonces uno no, a esa edad lo único que ves, platica, platica y quiero y me compro y voy y viajo y playa. Exacto. Y en el mejor de los casos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Teniendo un ingreso, digamos, que te dé esa posibilidad. Y una situación también como de vivir con los papás o que todavía no se ha asumido. Todavía más cómodo. Exacto, no has asumido una responsabilidad. Claro, una muchacha, por ejemplo, a los veintiséis años, con un buen puesto, porque ahora Costa Rica tiene la característica de tener gerentes a muy temprana edad. Sí, es gente joven, preparada, profesionalmente muy preparados, con corta edad y... Y con mucho dinero. Exactamente. Y el problema es que no tienen la madurez para pensar en el largo plazo, sino que gastan y gastan. Y entonces andan en unos carrazos que hoy los pueden mantener, pero más adelante no sabemos. Luego no se pueden comer el carro. Un carro es una cosa que se deprecia. Con solo sacarlo de la agencia. Con solo sacarlo de la agencia. Entonces no hay una necesidad real de contribuir o de prepararse para una mediana edad. ¿Qué pasa ahora con los cuarenta? Bueno, ya llegué a los cuarenta, no hice nada de eso que mencioné. No, ahora me lo comí todo. Ok, resulta que ya a los cuarenta tengo hijos en adolescentes o preadolescentes. Entonces ya uno empieza a pensar, uy, la universidad, y entonces... No, y ahora, ahora, Mónica, o sea, porque también la sociedad como que ha obligado a ciertas cosas que antes no eran así. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi edad infantil, ¿verdad?, escuela, era normal ir a escuelas públicas, por ejemplo. Nosotros íbamos a escuelas públicas y después cuando ya terminábamos sexto grado íbamos a colegios privados. Ahora hay una cuestión alrededor de la educación privada en que los niños desde chiquitos están yendo a las escuelas privadas, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera, yo creo que hay que llegar a la preadolescencia o qué sé yo, ya ese bombacito, ¿verdad?, ese gran golpe de tener hijos y enfrentarse a todas esas responsabilidades y obligaciones ya viene casi que antes, ¿verdad? No, y es que ya no es solo, ojalá, la educación del kinder como tal, pero además qué clases de danza, qué clases de... Sí, hay una exigencia. Ya hay una exigencia de que si tus niñitos a los cuatro años no tienen el horario saturado de ocho a cinco... Sí, que me parece una barbaridad. ¿A qué hora los dejamos ser niños, verdad? ¿En qué momento juegan? Ni idea. Y entonces, pero hay una presión social por tenerlos en todas estas cosas que demandan una cantidad de gastos impresionantes. Así es. Un cursito de gimnasia no baja a 70 dólares. Sí, el cursito y los uniformes y los zapatillas y la todo. Etcétera, más las presentaciones. Exacto. O sea, es una renta. Pero bueno, ubiquémonos, ¿qué pasó? Ahorita los oyentes, debemos tener más de un oyente que ya llegó a sus 40 o tiene más de 40 y nunca se le ocurrió ahorrar. Bueno, pero tiene una oportunidad. Lo primero que debemos pensar es, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo logramos hacer? Entonces, ubicarnos en ese nivel de pensamiento para dar ese paso. Ya no podemos echarnos la culpa, ya no podemos sentarnos a llorar, ya lo que no hicimos, no hicimos. Nos quedan 20 años, tal vez, de vida productiva, suponiendo que a los 60 nos queramos retirar. Entonces, hay una oportunidad. Todavía nos quedan 20 años para ver qué hacemos. Entonces, todavía no está tan oscuro el panorama, digamos, podemos pensar y podemos proyectar todavía. Todavía, perfectamente, a cualquier edad podemos proyectar. El asunto es que a veces uno piensa que seguro voy a tener que ahorrar, voy a poner un monto ahí, 300 mil dólares mensuales, 300 mil colones mensuales. Sí. No, ¿por qué? Porque con 5 mil colones que yo empiece, eso para mí va a ser determinante. Eso tiene un efecto psicológico positivo. Saber que yo, por decir algo, 10 mil colones, coja todos los mesecitos 10 mil colones y al cabo de tres años va a tener 360 mil colones. Claro. Que no es un monto nada despreciable. Pero entonces, lo ideal es primero... Sí, que no contaba con él, además. Claro que no contaba con él y uno no sabe qué situación va a tener en ese momento. Entonces, el paso número uno es que coja lo que quiera, un poquitito, y lo ahorre. 5 mil colones, 2 mil colones, 3 mil, obviamente entre más tenga... Sí, pues más grande va a ser el monto. Pues más grande es el monto. Ahora, hay gente que piensa, bueno, pero es que yo no sé nada de bancos y los certificados de inversión y si me voy a un puesto de bolsa. Esos temas a veces son muy... Intimidantes, digamos. Intimidantes. Y sobre todo porque lastimosamente Costa Rica no se caracteriza por educarnos. No hay una cultura financiera en el costarricense. A los niños en otros países, desde chiquitos les hacen juegos de bolsa, juegos de inversión. Desde que están cuatro años ya los empiezan a entrenar en saber administrar sus recursos. Pero a nosotros no. La verdad, no hay ni siquiera un programa en el colegio, no hay un programa en la universidad. Sí, sí, nos suena como a un idioma extranjero, ¿verdad? Claro, como al chino. Exactamente, y que no solamente no entendemos, sino que nos asusta. Exacto. Porque también existe una noticia alrededor, o sea, información alrededor, de que es muy riesgoso, se puede perder mucho dinero. Tenemos que tener un alto conocimiento, digamos, de finanzas como para poder hacer ese tipo de inversiones o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna forma, como que no nos sentimos cercanos, digamos, a ese tipo de transacciones. Que no es amigable. No. Lastimosamente. Y, pero, para empezar, el ahorro, es más, en un chancho. En un chancho. Mis hijos y yo comenzamos a echar 500 colones todos los meses, todos los meses, y ahí cuando llegaba una monedita, 500, bueno, casi que matábamos por una moneda de 500, ¿verdad? Claro. Y al chanchito, y sacamos de un chancho, así de meses, un pasaje para los Estados Unidos. Es decir, sí se puede enseñar. Sí. Ah, no, esos vueltos, esos vueltos que se quedan en las carteras o que se quedan, se caen en el bus o en el carro o lo que fuera, todo eso se suma. Todo eso cuenta. Todo eso suma. Quiero invitar a todos a que nos llamen, nos pongan sus mensajitos de texto al 7250-8818, 7250-8818, si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Además, invitarlos, como siempre, a la página de Facebook, en donde ustedes, pues, son parte importantísima, y con sus comentarios y sus preguntas, sus consultas, sus sugerencias, pues, son los que forman esta comunidad que estamos tratando de que día a día crezca. Entonces, vamos a poner la dirección a la 10 con Silvia, 10 con número Silvia con Y, la primera I, para que puedan llegar fácilmente. Muy bien, vamos a continuar entonces, Mónica. En esta lucha de formar, de educar, me imagino que, pues, te has encontrado con grandes trabas, digamos, o sea, porque lo que nos estás diciendo, digamos, de aprender a ahorrar, es algo importantísimo. Lo que, por ejemplo, nos acabas de contar con tu hijo es vital, o sea, eso se debe dar desde chiquitos, pero supongamos que ya llegamos a los 40 años. Ahora ya no podemos poner 500 colones en el chanchito. Bueno, podríamos, podríamos, pero digamos... Es que ese es el asunto. Cualquier cosa, digamos 100 colones que usted ya guarde, eso le va a permitir solventarla de X o Y situación. Entonces, nosotros tenemos que ver el ahorro de una forma emergente, o de emergencia, más bien, esa es la palabra, de una con característica de emergencia, que yo tengo un fondo destinado, si algo me pasa, yo sé que puedo utilizar ese fondo para solventar esa situación. Por ejemplo, ya a los 40 nos empieza a doler todo, y esa es la verdad. Comienza, sí, comienza el asunto. Comienza y ya empieza uno con los que raros. Exactamente, es lo que iba a decir, comienza la época, qué raro, a mí no me dolían las rodillas, qué raro, me estaba doliendo, no sé, la colita, la espalda y, ¿verdad? El cuello, todo, ya empiezan los... Sí, digamos que el cuerpo es maravilloso. Si llegamos 40 años, 40 años maltratándolo, o sea, es para realmente, digo, Dios, es en su gran creación tener un cuerpo como el nuestro, que nosotros no lo hayamos cuidado, porque esa es la verdad, lo que hablábamos hace un rato de los 20 y los 30, no es solamente la parte financiera, ¿verdad? O sea, creemos que vamos a tener 20 y 30 toda la vida, y no, o sea, digamos que 40 es un número simbólico, pero es la primera alerta donde nos damos cuenta, y lo peor es que cuando cumplimos 30, sentimos que sí, que es un número importante, pero todavía como que los 20 están muy cerca, ¿verdad? Y se van tan rápido que cuando nos damos cuenta, ya estamos en los 40 años, y ya ese número ya no suena importante, ya suena grande, ya pesa, ¿verdad? Entonces, ya a los 40 lo que tenemos que pensar es, bueno, si tengo que ir al médico, o sea, suena muy triste, tal vez no es muy motivante pensar en eso, pero hay que pensarlo. Entonces, yo ya tengo que prepararme con un fondo para ir al médico. Hay tres cosas básicas por las que uno tiene que ahorrar pensando en los 40. Una es mi muerte, otra es los médicos. Sí, la parte de salud. La parte de salud, fundamental es esa parte de salud. Otra es una recreación también, darnos el permisito. Y poder pensar que vamos a ser todavía más adultos, digamos, y que puedo tener el paseíto que yo quiero, un viajecito. Un viajecito, ¿verdad? Lo que es. Y la universidad de los chicos. A los 40 ya, por el nivel de ahorro que podamos hacer, es probable que ya nosotros no podamos pagarle toda la universidad a los chicos, más si tenemos más de uno. Ya a este nivel, y si no se tiene un ingreso fijo constante, un ingreso medio fijo constante, pues es probable que no podamos solvertir el total de la universidad, y menos si el niño o el chico quiere ir afuera. Pero sí poder ser un apoyo para ellos, darle un empujoncito. Sí, darles esa ayudadita que no les toque solitos, digamos. Exacto, darles, de todos modos es nuestra obligación dejarles un legado, no solo a nivel de los valores, que sé yo, todo ese tipo de cosas que ya sabemos, pero sí a nivel de educación, ¿verdad? Y luego que una emergencia, siempre tener presente eso. Tenemos que tener dos tipos de ahorros básicos. Uno es para emergencias y otro es recreativo. Porque si no, se nos hace también muy frustrante estar pensando solo en la cajita, ¿verdad? O sea, tampoco así, tampoco así. Y con eso no quiero hacer sentir mal a los oyentes, es simple y sencillamente decirles, ¿Señoras, señores, ustedes hicieron lo que tenían que hacer o no lo han hecho? Bueno, si no lo han hecho, hoy van a comenzar. Hoy se van a buscar su chanchito. Todavía no hablemos de bancos, vamos a ir paso a paso. Hoy vamos a irnos a buscar un chanchito, una caja de zapatos, donde sea. Sí, cualquier lugar donde nosotros podamos decir, aquí lo que se mete, se respeta. No se toca. Exacto. Lo que entra aquí, se respeta. No se toca. Y entonces vamos a ir lo que nos... Aunque sea lo que sea. Y aquí es donde yo digo, Mónica, porque mucha gente tal vez ahora está escuchándonos y dice, bueno, pero por favor, si yo lo estoy haciendo, exprimiendo la billetera para poder llegar a fin de mes, ¿qué voy a ahorrar? Vieras que no. Eso es un mito. Es vacilón. Pero cuando nosotros nos ponemos a desmenuzar los presupuestos en un hogar, vea, siempre se puede sacar un ahorro. Así usted viva con 50 mil colones al mes. Créame lo que así es. En cultura financiera hemos tenido la experiencia de ayudar a familias de Latinoamérica, desde familias con muy escasos recursos a familias multimillonarias, porque los problemas económicos son los mismos. Es un problema casi que cultural. Es una cuestión de escala. Es una cuestión. Entre más, más. Exactamente. Entre más dinero hay, los problemas son más grandes, pero siguen siendo problemas financieros. Exacto. Hay gente que dice, es que yo digo, ¿cómo es? Coyol comido, coyol servido. Sí, bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Cuando uno se va al presupuesto de esa familia, se da cuenta que a veces está comprando cosas innecesarias, superfluas, que está dándose un lujo que tal vez no necesita darse. ¿Por qué tiene carro? Ok, si usted vive así, ¿por qué tiene carro? Porque mejor no anda en bus. Ahorita tenemos el sistema de trenes también. Y parece muy limitante, pero no es que es la realidad. Es decir, lo primero que tenemos que ubicarnos es cuál es nuestra posición social. ¿Hasta dónde podemos llegar con los recursos que yo tengo hoy? Sí, el problema es que los ticos en general somos muy... Queremos, hay otra frase que dice, queremos algo más... Somos muy aparentes. Sí, sí. ¿Verdad? Yo creo que no son los ticos, vos sabes, Mónica. No, no, en Latinoamérica. El ser humano es bastante... Sí, pero en Latinoamérica hay más eso de fachentear y de querer aparentar cosas que realmente no tenemos acceso a hacer. Y entonces, las tarjetas de crédito están al tope, ¿verdad? Las tarjetas de crédito son una pesadilla a nivel nacional. Como no hay una cultura, la gente no sabe manejar las tarjetas de crédito. Bueno, sin irnos más allá, voy a traer un tema de lo que acaba de pasar con el Mundial. Bueno, en este momento yo estoy muy preocupada, no tengo que estar preocupada porque nadie cercano a mí lo está, pero estoy muy preocupada por el país porque el nivel que... Y me estaban comentando de la cantidad de pantallas que se están devolviendo, no devolviendo, que están en las compra y ventas estas, ¿verdad? O sea, entregándose no sé cuántas diariamente porque ya no las pueden pagar. Ni siquiera creo que ha llegado a la primera cuota y ya están devolviéndolas. Vamos a hacer una pequeñita pausa y ya volvemos. Siga con nosotros. En breve regresamos. A las 10 con Silvia. Estetik, clínica y spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetik, clínica y spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetik, clínica y spa. Comuníquese con nosotros. 2275 1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetik. Durante más de tres décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio, con picardía, con una producción respetuosa, inteligente, pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, a las diez con Silvia. De lunes a viernes, de diez a once de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, a las diez con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta, a las diez con Silvia. Bien, y ya estamos de vuelta. Vamos a ver si esta cuestión así de estar hablando de la economía me ayuda a tener como un impulsito, como una premonición de que el programa tenga venta. Porque, ¿verdad? Estamos hablando de un tema de economía y hoy tenemos la primera cuña. Como vos lo sabes, Mónica, en radio, en televisión, en todos los medios, pues es importante que podamos tener patrocinadores, porque si no, pues no comemos, ¿verdad? Ni pagamos ni nada. Entonces es importante también el tema. Y bueno, quería agradecer y a su vez decirles, comentarles que la clínica de Spastity, que es el primer anunciante, pues ellos son pioneros en todo lo que es el rejuvenecimiento facial, con estas suturas nuevas de Silhouette Lift, que son unos hilos que hacen el rejuvenecimiento facial sin cirugía de la cara y el cuello. Entonces, pues muy, muy orgullosos de que estén con nosotros y pongan atención al teléfono para que llamen y que, pues pidan sus consultas, aparte de una cantidad enorme de servicios que tienen. Tenemos un mensajito de texto que nos entró. Dice así, a ver, buenos días, Silvia. Es para mí un honor participar en su programa. Su programa nos ayuda a crecer integralmente como personas positivas. Me da vergüenza decirlo, pero lo reconozco. He sido un poco desordenadillo con mis ingresos. Sin embargo, reconozco que ahorrar es un hábito muy bueno. Mi madre siempre me ha dicho, Carlos, ahorre. Siempre ha estado encima mío. He sido muy jupón por vivir el presente. Para construir sueños de oro, debemos ahorrar. A partir de ahora, voy a ahorrar. Gracias, Carlos. Ay, pues, Carlitos, qué dicha. Estamos muy contentos también. Ya nos damos por bien servidas. Exacto, y con una persona que nos haga caso hoy, ya estamos contentos. Sí, sí, claro que sí. Y es que es cierto, las fortunas, si usted ve a los grandes empresarios, o las grandes empresas, o los multimillonarios, no fue que se levantaron una mañana y les apareció un árbol de billetes. ¿Te imaginas? No, ha sido una fortuna amasada durante años, con perseverancia. Aquí hay dos cosas que tenemos que aprender, y una es la disciplina y otra es la perseverancia. En esas dos cosas, siendo disciplinados, y yo ya sé que ese montito que terminé a ahorrar, que los 10 mil coloncitos o los 5 mil coloncitos todos los meses, va a ser en un determinado momento. ¿Y tiene que ser un monto fijo, digamos, para que haya mayor compromiso, o puede ser, digamos, lo que yo pueda? No, tiene que ser un monto fijo. Es decir, las monedas, lo que usted pueda. No importa, las monedas sí. Pero el problema es, volvemos a la disciplina y a la constancia. Si yo digo, no, lo que yo pueda, resulta que hoy no pude. Resulta que hoy pude solo 100 colones y gano 800 mil, porque así es. Es que ese es el problema. Entonces, es mejor disciplinarse con un monto fijo. Ahora, un monto real. Una palabra, sí, exactamente. Un monto real. Voy a decir una palabra feilla, porque no creo que sea una obligación, pero de alguna manera es obligarnos, ¿verdad? Obligarnos a que si es 5 mil, son 5 mil. Pero sí tiene que ser una obligación. Sí debe ser una obligación. Porque es esa obligación la que nos va a salvar de una emergencia. Sí. Es que nosotros, bueno, ir a un paseo, ir a un viaje, eso está precioso. Pero normalmente, cuando nosotros valoramos ese ahorro, es cuando tenemos una crisis. No, y generalmente hacemos ese tipo de escapes o ese tipo de actividades endeudándonos. O sea, no porque tenemos el dinero para hacerlo, sino endeudándonos. O sea, que tras de que no tenemos, agarramos el plastiquito mágico y hasta que revienta, hasta que saca chispas. Hay otro problema en Costa Rica, y es la alta capacidad de endeudamiento que tiene el costarricense. Es impresionante. Es más, a veces uno hasta recibe llamadas. Mire, le tenemos un crédito por no sé cuánto, sin fiador. Sí. Y uno dice, ¿pero en qué momento? ¿Cómo? Yo ni lo pedí. Exacto. Yo ni lo pedí. Es más, a veces le llegan a uno las carticas del banco. Ya, usted se hizo acreedor de un préstamo porque no lo quiero. No, ¿verdad? Este es un tema, Mónica, porque inclusive el otro día escuchaba, no recuerdo si leí y escuchaba, bueno, entre tantas cosas que uno todo el tiempo está absorbiendo, de los intereses de las tarjetas. Y la mayoría ni siquiera sabemos cuánto estamos pagando de interés en la tarjeta que nos dieron o la que estamos usando. Y realmente ni siquiera hacemos un análisis de cuánto es lo que estamos pagando de intereses, de qué manera puedo bajar ese saldo y no estar pagando esos intereses porque nos queda más cómodo seguir usándola y seguir pagando una supuesta minicuota, ¿verdad? Del mínimo. Y nunca salimos. O sea, hasta que llenamos la tarjeta y seguimos pagando el mínimo y estamos de ahí. Y es una bola de nieve. Exactamente. Porque los intereses en las tarjetas van de un 12 hasta un 47%. ¿Desde cuánto? Desde un 11 hasta un 47% de intereses. Ah, no, yo aquí no, 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 les traigo anunciantes de gratis. No, no, pero digo, hay, 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 hay tarjetas de un 11%. Hay tarjetas de un 11% y hay tarjetas de un 47%. Un robo. Digo, yo lo puedo decir porque me parece una barbaridad. O sea, eso es, de verdad, es como aprovecharse de la necesidad ajena y yo no sé cómo es que se da en este país porque es, 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 eh, tiene muchos adjetivos que se le pueden decir a ese tipo de transacciones. Pero bueno, continuemos entonces con, primero con el mensaje diría yo que rescatemos hasta este momento de que, eh, entre antes que empecemos mejor, o sea, no es que vamos a llegar a los 40 y vamos a decir ahora vamos a comenzar, o sea, entre antes empecemos mejor y entre antes enseñemos a nuestros hijos a tener ese tipo de, 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 de conducta y de responsabilidad y de actitud, pues es muchísimo mejor, ¿verdad? Pero entonces, pensando de que llegamos a una edad adulta como los 40 años, como número simbólico y no hemos hecho, eh, el ahorro, pues nunca es tarde, o sea, que ese, ese, digamos, es el mensaje hasta el momento primordial, vital, eh, de, de decir nunca, nunca dejemos de, 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 de cómo se llama de hacerlo. Exacto, es, es fundamental, si usted nos está oyendo en este momento y usted tiene 20, aproveche que tiene 20. Claro. El mundo, oígame usted que nos está oyendo, el mundo se termina, no es, no es, no tiene toda la vida por delante, eso no es cierto. Bueno, el mundo no, la vida. Bueno, la vida, sí, sí. La vida, la vida. Se quiere comer el mundo. Sí, 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 sí. Sí, hay que pensar que no todo va a ser como, como cuando tenemos 20 años. Exacto. Si no vuelve a haber alrededor. Bueno, exacto. Y es que para colmos pensamos que nosotros vamos a poder ser constructores de una vida total y completamente diferente y a mí no me va a pasar, ¿verdad? Exacto. Entonces, ya hoy tomamos la decisión de empezar a ahorrar, entonces ya saben, un monto fijo. No es cierto, oyentes, que ustedes estén viviendo con yo el comido, con yo el servido y no me alcanza para nada. Les más, les doy una tarea, vayan y se me van en este momento, bueno, sin apagar la radio, porfa, este, y hagan un análisis de su presupuesto, se van a dar cuenta que hay cositas que ya pueden comenzar a recortar. Esa comidita de afuera. Si es que tienen, si es que tienen presupuesto, Mónica. Bueno, ah, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Ah, qué bonito. Yo no sé cómo vivimos los ticos sin presupuesto, no puedo explicarme yo cómo nos levantamos todos los días a saber a lo que nos depara la vida para el gasto, eso no puede ser posible, entonces lo primero que vamos a hacer, entonces, es un presupuesto. ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis gastos? Y los gastos los tenemos que ordenar por prioridades. ¿Qué es prioridad? Todo lo que yo ocupo para mí, para mi subsistencia. O sea, si yo no como, me muero. Claro. Si yo no me visto, también. Y si no apago la luz, pues no voy a... Exacto. Los gastos básicos, digamos, de la casa. Eso en primer lugar. Luego de ahí, vamos a sacar otros gastos que no, que si los, que si no depende de mi subsistencia, si los tengo o no. Por ejemplo, carro. Yo no nací en carro. Nadie nació con llantas. No. Entonces, hay que evaluar qué tanto nos está chupando el presupuesto. Sería genial que tuviéramos llantas. Ah, sí. Bueno, no, yo preferiría alas. Bueno, sí, también. Definitivamente. Prefiero las alas. Este, pero bueno, digamos, evalúe que su carro pasa cuántas veces en el taller, ¿verdad? ¿Cuánto le está generando de gasto en gasolina, en aceite, en los cambios, que el vitebe, que la cosa, y el taller? ¿Y cuánto le cuesta andar en bus? Y a la larga tiene una paradita de bus ahí a los 50 metros y lo deja a 200 metros de la oficina. ¿Por qué tiene que andar en carro? Sí, o tenerlo solamente para los fines de semana o para salir con la familia, pero no para meterse en las presas de San José y estar con una cuenta de gasolina que no pueden pagar. Que no pueden sufragar. Ahora, estoy hablando de cosas extremosas, pero es que a veces si uno no pone los escenarios así, la gente no piensa. O sea, otra, otra fuente de recursos, pero que se van, es las comiditas en la calle, afuera, comer afuera. Ay, es que no me dio tiempo. No, 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 ¿cómo? Hágase un sanguchito en la casa, eso le sale muchísimo más barato y no tiene que estar comiendo afuera, que además, tras de eso come mal, porque las comidas de afuera normalmente no salen más. Si no tienen control, digamos, de grasas ni nada de eso, tras de eso estamos engordándonos y pagando más caro. Más caro, exacto, y en detrimento de la salud, ¿verdad? Entonces, es ver eso, es hilar delgado en el manejo de nuestros recursos, hacer un presupuesto. Mi presupuesto no debe pasarse, mis ingresos no deben sobrepasar, los gastos no deben sobrepasar los ingresos. Eso es básico. Si yo estoy pasando, estoy viviendo en un apartamento que siempre soñé, pero resulta que mi nivel de vida no me lo permite, váyase de ahí. Sí, es que nos convertimos en dueños emocionales de las cosas, cuando deberíamos ser administradores. Un administrador de una empresa, si le tiene que recortar el nivel de suministros, yo lo hace, ¿por qué? Porque no hay un apego emocional. No, y en este momento, Mónica, ese es un tema inclusive delicado, porque Costa Rica, por tradición, por historia, siempre tuvo clase alta, alta, clase alta, baja, clase media, alta, ¿verdad? Y cada vez más, esa segmentación se ha ido encogiendo, digamos. Entonces, la clase media ha sido la más golpeada. Entonces, la clase media, por tradición, ha tenido acceso a viajes, a no solamente un carro por familia, sino hasta dos. En fin, a una serie de gustitos que hacen la vida más agradable, digamos, ¿verdad? Pero en las crisis que hemos vivido en el último tiempo, el empleo y toda esta cosa y el alto costo de la vida, pues se ha sentido el golpe, digamos, en esas clases medias. Y tomar la decisión y aceptar que mi nivel socioeconómico ha sido... Ha disminuido. Ha disminuido, es duro. Es duro, pero nadie se muere por eso. No, por supuesto que no. Entonces, es simplemente aceptar cuál es mi realidad. Y yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, hasta es sensato con uno mismo. ¿Qué prefiero yo? Vivir en paz, en un nivel socioeconómico relativamente bajito, no importa, igual con dignidad. Pero que me alcance el dinero y obviamente la familia va a tener menos estrés, todos vamos a estar muchísimo más. Y eso, Silvia, ¿sabe cuál es la principal causa de divorcio en los países de Latinoamérica? Problemas económicos. No es ni siquiera, usted que es famosa por los temas de sexo, ni siquiera la incompatibilidad sexual. Es los problemas económicos. Esa es la principal causa de divorcios en Latinoamérica. Y Costa Rica no está lejos de esa cinta, no es la excepción. Entonces, es grave realmente. Entonces, es mejor ubicarnos, ¿verdad? Nos ubicamos. ¿Cuál es nuestro nivel social? ¿Qué importa que ya no sea el otro que yo tenía? Algún día podría volver sin trabajo. Sí, porque no es tampoco entregarnos al asunto, ¿verdad? Es seguir siendo constantes. Y ahora, a veces también llegan situaciones o crisis económicas por una mala cabeza. O a veces también, no, es por una mala cabeza. Entonces, también de ahí, esa fue la consecuencia de mis malas acciones en un determinado momento. Sí. Estoy en el momento de decir, ok, voy a vivir en paz, tranquila, libre de deudas, un buen matrimonio, tranquila. Pero ya es cierto, tal vez ya no me, pero si me voy a ir a comer un taquito de la esquina, me vas a ver delicioso. Y no comiéndome ahí en el restaurante. No, no, la paz, la paz y la tranquilidad definitivamente. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, definitivamente. No hay tarjeta de crédito que lo pueda pagar. No, definitivamente. Ahí, bueno, les quiero recordar el número de los mensajes de texto, 7250-8818. Y aparte, pues, vamos a abrir las líneas telefónicas, 2222-2323, 2222-2323 y 7250-8818. Hacemos una pequeñita pausa de nuevo y ya, ya volvemos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetic, clínica y spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetic, clínica y spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetic, clínica y spa. Comuníquese con nosotros. 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetic. Durante más de tres décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente, pero a su vez entretenida. Entretenida, Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, a las diez con Silvia. De lunes a viernes, de diez a once de la mañana, su cita es aquí. Ciento siete punto uno, radio actual, su radio, a las diez con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta a las diez con Silvia. Qué maravilla que en esto de lo de la clínica y spa Estetic, lo que dicen de las largas recuperaciones, definitivamente es de las cosas más increíbles que tiene esta nueva técnica para lo que es el refrescamiento facial y cuello también, que es una recuperación prácticamente inmediata. O sea, no hay esas largas recuperaciones y eso siempre cuando vamos a tomar la decisión de hacernos algún tipo de tratamiento para refrescar la cara o el cuerpo, lo que queramos hacer, pues es importante tenerlo en cuenta. Así que les recomiendo que llamen a la clínica y spa Estetic. Sí, siguiendo con el tema, Mónica, yo creo que vamos a continuar un poco en la línea que veníamos para no atravesarte más el caballo, porque siempre la hora se nos hace chiquitititita y al final terminamos no pudiendo abarcar todos los temas. Empezamos con lo del chanchito y tener ese compromiso con ese monto mensual. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que nos vamos a poner metas. Metas primero de corto plazo, porque si en toda la vida no hemos aprendido a organizarnos a mediano y a largo plazo, no podemos seguir. Si no vamos a cambiar del día a la noche a la mañana. Exactamente. Entonces lo primero que va a hacer es que se va a fijar una meta. Y una meta puede ser, estamos en julio de aquí a diciembre, yo necesito tener el dinerito para el uniforme, para los uniformes de los enanos para el próximo año, o para comprarme unos zapatos que tengo años de no cambiarme los zapatos. O para comprar los regalitos de Navidad y no tener que estar endeudándome. Exactamente. Entonces primero una meta de corto plazo, luego una meta de más largo plazo. Cuando ya logramos esta de corto plazo, corto plazo vamos a estar hablando de seis meses. Seis meses, un año. En realidad financieramente corto plazo, uno habla de ese plazo en cinco años, pero aquí no, aquí vamos a hacerlo al óptico. Corto plazo, seis meses, un año. ¿Verdad? Y luego ya... Claro, cinco años es cuando existe un país en donde tenés esa cultura, digamos, de ahorro. Entonces el chiquito casi que empezó a los diez años y a los quince años puede tener para comprar su primer, no sé, lo que sea. Ahorita el primer teléfono. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, bueno, en el corto plazo ya sabemos más o menos hacernos una meta a los seis meses, ocho meses, un año. Luego vamos para mediano plazo. Nos planteamos otra meta. Cuando ya cumplimos esa de corto plazo es lindísimo porque ya psicológicamente uno se siente muy motivado. Ya uno dice, wow, lo logré, pude ahorrar esto, pude comprarme esto con mis ahorros, salí de tal deuda, feliz. Entonces eso le va a dar más carácter para poder plantearse una meta a mediano plazo. Mediano plazo estamos hablando de unos tres años en el caso de la cultura costarricense. Entonces ya usted sabe que a mediano plazo ya se fija otra meta. Y ahí sí puede ser, me voy a regalar una pantalla plana ahora que estaban tan de moja, pero ya tuve tres años para prepararme para esa pantalla. Y si no la tengo, no me voy a morir por eso. No, por supuesto. Es que eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Qué pasa si yo no tengo, por decir algo, yo quiero un carro de X modelo D, pero no puedo? Pero yo vivo feliz con eso, el principio de contentamiento. La gente debe vivir feliz con lo que tiene. Tenemos una llamadita. Vamos a escuchar. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Rodolfo, del Cantón del Agua. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias. Saludos ahí para la... A Mónica. A Mónica, saludo, Mónica. Saludos, Rodolfo, muy buenos días. Gracias. Por aquí me voy a apuntar lo que quiero hablar. A ver, díganos, cuéntenos. Sí, hay gente que se dedica a pedir dinero durante todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Es una fea costumbre. Sí. Después hay otra, digamos, cuando yo estaba emparejado, hay esposas que son gastones, gastones, pero... No, es que eso es una característica de las mujeres. Oye, pide, pide, mire que parece para los... Que ya que no, que hay que dejar para eso. No, 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 no. Por si ya, después llega más parte de todo. No se puede hacer ahorro. No, después, este, y si uno es ahorrativo, le dicen que usted es un agarrado, que usted es un pinche, que usted es un miserable. Bueno, hay que tener un balance, ¿verdad, Rodolfo? O sea, entre el ser ahorrativo y... Porque a veces sí se dan, ¿verdad? Que hay algunos que son eso que dijo usted, pero bueno, en el caso, digamos, de una persona que quiere pensar en el futuro y que ahorra, pues definitivamente no es ni pinche ni agarrado. Lo último. Este, al menos yo soy partidario, digamos, de los chinos. Los chinos tienen una cultura ahorrativa totalmente. Y es muy buena porque, este, yo soy, yo practico eso. Cuando tengo, si verdad, la oportunidad de hacerlo, porque como lo dice Mónica, este, uno, si desea comprar cualquier cosa que le satisfaga y que quiera hacerlo, entonces, este, ahorra y lo compra de contado y le sale mucho mejor. Claro, claro. Pero definitivamente yo creo que es muy difícil, o sea, en este país subdesarrollado que la gente opte por eso, ¿verdad? Yo no digo que no lo hay, pero todo el tiempo, o sea, la gente no practica eso. Y es muy, muy, muy necesario, tanto este para cosas superfluas o como para cosas, este, de varilla más prioritario, como es una atención de un doctor o cualquier otra cosa. Así es. Por eso es lo que quiero aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, Rodolfo. Y, bueno, sin duda alguna que sí no es una cuestión, como bien lo decíamos hace un ratito, de la noche a la mañana, pero de eso se trata. O sea, en la educación, en tener esa formación, pues hay que hacer conciencia y hay que ir poco a poco. Pero estos granitos de arena que hacemos, pues son importantes. Va llenando el calvito. Exactamente. Y suenan a alguien, como dijimos hace un rato, con solo que uno ya, como Carlos, que nos dijo que iba a ahorrar, pues son campanitas que van sonando y ya eso es un avance. Tenemos también un mensaje aquí de texto que dice, buenos días, Silvia. O sea, me llaman de X banco, dicen que tengo tarjeta con mil dólares y me prestan sin fiador, seis millones, que ¿cuándo puedo ir a firmar? O sea, estas son las llamadas. No caigamos en la tentación. No caigamos. Ahora, una pregunta, porque por ejemplo, si te dan esa tarjeta y uno la saca sin usarla, simplemente para una emergencia, tener seis millones, digamos, ¿verdad? O sea, y que uno no lo necesita. Uno la saca, la guarda y la pone en la gaveta de la mesa de noche, no para andar en la billetera. ¿Es una opción también o no? No, porque eso no es un ahorro. Eso es, simplemente usted va a tener que pagarlo en algún momento. No, pero para una emergencia, por ejemplo, tampoco deberíamos ni siquiera contemplarlas. Sí, si usted no ha tenido el carácter para ahorrar cinco mil colones a la semana, menos va a tener para la tentación de tener seis millones de colones en la mesa de noche. Sí, seamos realistas. Es decir, se le van a quemar entre las manos. Entonces uno debe conocerse muy bien y saber, por ejemplo, yo no puedo entrar a una zapatería. ¿Vos? Yo no puedo. No puedo. O sea, no puedo. Entonces no vayamos nunca a una zapatería porque estaríamos en problemas. Exactamente. Entonces de ahí siempre, sencillamente, no, ni siquiera paso por ahí, ¿verdad? Entonces mis hijos ya saben y me dicen, mami, ni vea, ni vea, mami, vea acá y me distraen, ¿verdad? Sí. Sí, es una debilidad, ¿verdad? Pero cada uno se conoce. Sí, pero sos consciente de ella, digamos, entonces ya la manejas. Sí, exacto, pero no todo el mundo. Hay que conocerse, hay que analizarse. Si usted no ha tenido el carácter para no comer afuera todos los viernes, sábados y domingos, ¿qué va a hacer con seis millones de colones en su mesa de noche? Sí. No, es decir... Si no es realista, digamos. No es realista, no es realista. No es realista, pero bueno, sí. Sí, es una cuestión, es una cuestión de carácter. Y es vacilón, las mujeres, ahora que don Rodolfo mencionaba eso, las mujeres somos muy emotivas para las compras. Claro, a todos nos encanta y a quien no le gusta verse lindísimo y andar... Sí, con la última y el último color de... Y mire, y eso pasa en todos los niveles. No importa dónde usted viva, las mujeres, por lo menos las ticas, siempre nos vemos bien lindas y elegantes a cualquier nivel. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y entonces, pero, acuérdense que nosotras como esposas debemos ser ayudas de nuestro esposo idóneas. Entonces, no... Si él tiene su cultura de ahorro... Qué poco lo que decía Rodolfo, ¿verdad? Exacto. Debemos agradecer con un esposo así y ser colaboradoras en ese sentido, pero también nosotras ponernos nuestros límites, ¿verdad? Entonces... A ver, aquí tenemos otra, dice, otro mensajito de texto. Bueno, día Silvia, considero que debería haber una política que ponga freno a los bancos para que no sigan emitiendo tarjetas indiscriminadamente, sabiendo la gigantesca deuda que tenemos los ticos. Más de 800 mil millones de colones. Sí, y lastimosamente esa deuda crediticia se viene acrecentando. No es una tasa que venga, una tasa de crecimiento que venga en descenso, sino cada vez el problema es mayor. Incluso como país, es que nosotros creemos que nuestra vida individual en mi casa, en mis cuatro paredes, no... No es el reflejo, digamos, de todo un país. Claro. Y es, bueno, no solamente el reflejo, sino que es la copia, ¿verdad? Exacto, el país se compone de nosotros. Exacto, exactamente. Nosotros componemos un país. Y muchas veces creemos que nosotros somos los únicos que estamos viviendo esa realidad, esa situación, y es todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente obviamente no está hablando o diciendo a los cuatro vientos su situación. Claro. Pero está en todos los hogares del país una situación muy delicada. Tenemos otra llamada. Adelante, aló. Sí, aquí es San Miguel de Desamparado, le habla José Ángel. ¿Cómo está José Ángel? Qué gusto oírlo. Bien usted, Silvita. Dígame. Mire, yo le digo Silvita porque tengo una idea que se llama igual. Ah, usted puede decirme Silvita, por supuesto, me encanta que me diga Silvita. Mire, yo soy mariachero. Ajá. Yo soy cantante de Halcones de Oro, tengo mi mariachi. Ah, muy bien. Mi nombre es José Ángel Castro. Mucho gusto. Y aquí es San Miguel de Desamparados. Vea, qué importante eso que hablan, el gusto es mío. La otra señora, ¿quién es? Mónica. Ah. Mónica se llama. Ah, Mónica, bueno, un saludo para ella también. Muchas gracias. Muy bonito el programa. Bueno, yo quisiera decirles, no sé, esa es mi estrategia de hace unos tiempos para acá. Que mi modo de ahorrar es este. Yo como no hay manera de, yo lo he intentado y no he podido. Cuéntenos. Entonces, me está llamando ahí. Ok, no, que mi modo de ahorrar es jugando lotería o chances o tiempos, porque ahí voy, yo voy sacando la cuenta. Yo, bueno, voy gastando tanto. Y tengo una suerte que ya cuando llego a cierta suma, pego. Y entonces recobro lo que he gastado y me quedo un poco de plata más. A ver, a ver si le entendí, José Ángel. ¿Usted cree que usted está ahorrando, comprando lotería, chances y todo esto? Porque cuando hace el balance y tiempos. Porque cuando hace el balance, este... Yo llevo un balance de lo que voy gastando. Ok. Y entonces siempre pego y ya me llega un montecillo de plata ahí y es un tipo de ahorrar, no se me parece. Ay, don José Ángel, ve aquí si lo voy a regañar yo. Dicha, el programa es de Silvita, no mío. Entonces, no se enoje con ella, conmigo se puede enojar. Uno nunca puede ahorrar gastando. Hay un principio básico. No, pero cuando uno gasta con intención de ganar. No, porque eso es un juego de azar y eso es muy peligroso. Bueno, bueno, es bueno, no, pero es lo único que tengo, nada más. ¿Ha tenido la suerte, digamos, de que el balance le ha salido positivo? Sí, sí, no, no, he estado positivo en eso. Y bueno, además de que yo soy muy ahorrativo en otras cosas, ¿verdad? Pues es bueno tal vez, José Ángel, que en todos estos consejitos que estamos dando, bueno, si le ha salido bien lo de los chances y esas cosas, ¿verdad? Obviamente el criterio de Mónica ha acertado. Un momentito. Ahí lo están llamando, José Ángel. Ahí le decíamos a José Ángel que... Y se fue. Perdón, que le interrumpí. Ahí está. No, 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 le decía que, bueno, sigue escuchándonos, ¿verdad? Pero lo bueno, si a usted le ha salido bien el asunto, obviamente la responsabilidad de Mónica es decirle que esa no es una manera de ahorrar, ¿verdad? Pero, bueno, si usted puede hacerlo y sigue, no le voy a decir que no lo haga, porque la verdad que no, 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 pero no es ahorro. Pero estar en esa cuestión de meter platita en una caja y si usted dice que al final termina a tablas o que no pierde o que gana, pues dé lo mismo. No, no, el ahorro es muy bueno. De todas formas, como dice el cuento, mejor una paloma de mano que siguen volando. Cuando no juego nada de eso, entonces guardo la plata. Exactamente. Eso me parece más, ¿ve? Sí, no, entonces tengo una cajilla ahí de que también para gastos de lotería y tiempos, pero eso también sale de lo mismo, porque yo me aferro a eso un poco para así poder llevar un cálculo de todo y ir un poquito sentado. Lo mismo con la tarjeta. Yo tengo, voy a cambiar un toque nada más de la tarjeta. Yo tengo una tarjeta y entonces solo para comprar en el maximercado y así. Y una vez pago al contado. Muy bien. A ver, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Bueno, mil gracias. Un placer por el de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Tenemos otra llamada. Aló. Aló. Aló, ¿con quién hablo? Mi nombre es Lo. ¿Mi nombre es cómo? Lo. 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 Leo, 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 le entendí lobo, yo dije. ¿Cómo está, Leo? Bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno. Cuéntenos. No, era contarle rápidamente que yo hace muchos años tenía la mala costumbre de contarle a los polacos, fui a una pulperidad y desde que me quité todo eso, te dejas todo lo que tengo y gracias a Dios más bien, como no tengo crédito en esas pequeñas cosas, me quedo hasta para ir guardando un poquito. Muy bien. Eso era lo que quería contarlos. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Leo. Bueno, qué bien. Que yo no puedo, eso es mentira, ya hemos visto que no es cierto. Yo por eso te hice comentario porque esa es la primera reacción de alguien, o sea, que está en una situación, digamos, limitada o restringidita, entonces te van a decir, a ver, ¿cómo puedo yo ahorrar si con costos llego a final de mes? Bueno, a la vez menos esa persona no son cinco mil colones, son ochocientos colones o mil colones o lo que sea que pueden meter en una cajita y pueden meter y pueden meter y cuando termina el año, pues tienen doce mil colones de ahorro. Hay otra forma, hay otra forma que a mí también me gusta mucho y es que a final de año uno normalmente saca cosillas que ya no le gustan, que ya no usó, que ya no le sirven, ya sea adornos, que ya pasaron de moda, que ya tal vez ya a uno no le agradan. Si ya me cansé, ya no los quiero. Exacto, o ropa, o los chicos que crecen tan rápido, que dejan un montón de ropa y la ropa la dejaron buena, haga una ventecita de garaje. Tengo una cliente que estamos asesorando que precisamente tenía problemas serios con las tarjetas de crédito y una venta de garaje logró pagar tres meses de atrasos en la tarjeta de crédito, una ventecita de esas. Entonces, no hay... Este tipo de actividades, por ejemplo, que tenemos un trabajito de horarios regulares, ¿verdad? O sea, con donde cumplimos un horario de ocho a cinco, pero yo sé hacer joyería o yo sé hacer un queque delicioso que todo mundo me dice que es una maravilla y lo tengo que llevar a todas las fiestas. En fin, cualquier tipo de cosas. Ese tipo de actividades. Todo eso es necesario, pero eso sí, si lo vamos a hacer, esa platita sea para ahorrarla. ¿Verdad? Que ya sepamos, o por lo menos un porcentaje de lo que vendimos, de las empanaditas de Chiverre, que por cierto a mí me quedan súper, de las empanaditas de Chiverre que se nos ocurrió vender, de ahí vamos a tomar un porcentaje para ahorrar, si no es que toda la plata. Si no puedo toda, por lo menos un 5%, un 10% de la venta de esas empanaditas. Igual, ponernos una meta, digamos, ponernos ese monto ya fijo. Hay gente que con los hobbies se ha hecho millonaria. Hay gente que, por ejemplo, hay una historia muy linda de una señora que le gustaban mucho las flores y enviudó y tenía que subsistir y ella empezó a hacer arreglitos, le contrataron arreglitos. Bueno, y finalmente ella es dueña de una empresa multimillonaria que lo que hace son arreglos florales para los Super Bowls y todos estos actividades. Eventos mega, mega eventos. Entonces los hobbies también podrían en determinado momento generar. No, inclusive yo creo que hasta más, ¿sabes Mónica? Porque esas cosas son, los hobbies son las cosas que nos apasionan. Exacto. Entonces mueven una fibra muy importante del deseo y el placer de hacer las cosas. Entonces muchas veces inclusive hay personas que no salen adelante porque ven el trabajo como algo que es tan feo y tan terrible que me pagan, dicen, ¿no? Sí. Entonces cuando logramos identificar algo que nos apasiona, es maravilloso. Entonces inclusive eso también es algo que tenemos que escuchar y que poder decir, bueno, identificarlo. Esto es algo que yo me apasiono, puedo trabajar horas de horas de horas y me encanta. Bueno, escuchemos eso. Claro. Y explotemos eso. Hablamos de metas a corto plazo, a mediano plazo. Y a largo plazo, ¿cómo está el asunto? Y a largo plazo pensemos ya en cinco años en adelante. Cinco, diez años en adelante. Entonces ahí sí también. Ya donde vamos viendo que vamos cumpliendo nuestras metas de mediano plazo son muy motivantes. Y podemos ir haciendo un ahorro paralelo para el largo plazo. Y ahí sí hay diversidad de opciones para donde yo pueda usar, donde yo puedo invertir estos recursos. Lo más básico después del chancho es un certificado de inversión en un banco. Entonces usted puede ir a un banco a ventanilla y dice, mire, yo quiero abrir un certificado de inversión. ¿Qué es eso? Entonces ellos le van a dar la explicación y es una manera muy fácil. Se requiere un monto muy pequeño. En realidad creo que anda entre los 30 mil y los 50 mil colones. Pero usted sabe que ese certificado va a ser por un plazo y de eso no lo va a tocar. Como lo tiene en la platita el banco y no está en su cuenta, la ventaja es que usted no lo va a tocar. Y puede irlo alimentando. Tiene un vencimiento, al vencimiento lo alimenta y así. Y esa es la primera opción después del chancho. Muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo. Mónica, yo creo que estos temas son interesantes traerlos. O sea, interesante poder darles ideas, interesante poder seguir hablando. Así que te hago desde ya la invitación. Muchísimas gracias y yo encantada. Feliz. Para que sigamos trayendo temas que siempre ayuden a una mejor calidad de vida. Y bueno, la invitación está hecha. Ha sido un gusto conocerte y estar con vos este tiempo. A todos ustedes, pues recordarles que de lunes a viernes estamos acá en a las 10 con Silvia. Al ser las 10 en punto de la mañana, en vivo, con sus llamaditas, con sus mensajes de texto. Mañana vamos a tener un tema interesante. Vamos a traer todo lo que dicen las redes sociales y vamos a analizarlo desde el punto de vista psicológico. Un poco, vamos a hacerlo repetidamente. Mañana van a ver de qué se trata. Y bueno, como siempre, un gusto enorme compartir con ustedes y que me dejen ser parte un ratito de sus días. Se les quiere mucho. Mil bendiciones y nos vemos mañana. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por su compañía. Los esperamos mañana. Su cita es de lunes a viernes. A las 10 con Silvia. Un saludo. Música 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 Música